muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo que bueno hemos dado fin al capítulo 4 igual finalizamos con la batalla entre goku y piccolo junior mayor para el doblaje latinoamericano durante el torneo y si parece que le ha liado demasiado pensando en los puntos de avance y toda la pesca pero bueno el punto es que terminamos el capítulo 4 y vamos a darle inicio al capítulo 5 el rey ox en apuros el vestido de bodas en llamas milk por aquí se va al castillo de tu viejo por aquí se va al castillo de tu viejo goku es mi padre no un viejo por cierto también es tu padre jajaja y eso tu padre político al menos en cuanto nos casemos ala ho el rey ox será mi padre eh que raro bueno en otras palabras el padre de milk es el futuro suegro de goku aunque debo admitir que estoy impresionada no me esperaba que te volvieses tan fuerte ya sabía yo que serías el marido el marido perfecto uff todavía no te acuerdas de mí soy milk la hija de oxatan milk ah ahora me acuerdo oh es verdad que dije que te casaría que me casaría contigo jejeje uff al fin ahora no lo entiendo por que entonces creía que una esposa sería una comida o algo así jajaja ese gukhu esحد es todo un despistado ahώ en fin una promesa es una promesa bueno Vamos a casarnos Jijiji Vale Caray Esto de casarse parece una locura Ah Ahí está el castillo Castillo de Oxatán Y llegamos Voy a mirar Por si acaso Y listo Ya hemos inspeccionado Estos Bien, ahí estamos En el castillo de Oxatán Por cierto Goku, creo que Es mejor que celebremos la Bola pronto ¿Eh? Si, una ceremonia digna Del mejor yerno para un rey Para al que Un rey puede aspirar Oh, no nos hace falta Qué vergüenza, ¿verdad Goku? Eh, bueno a mí me da igual Pero Jijiji 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 Milk Hay algo que quiero mostrarte Oh, ¿qué buscas papá? Ah, ahí está Mira ¿Qué es esto papá? Hola Es muy bonito papá Es el vestido de boda Es un vestido de boda Tu madre lo llevó Cuando nos casamos Mamá, ¿eh? Lo guardo como recuerdo Donde mi esposa Uno de los legados de mi madre Milk Me gustaría que los llevases El día de tu boda Oh, papá Ahora quiero que tengamos Esa boda Estás deseando Ponerme este vestido Vamos Goku Hagámoslo Ahora mismo Estoy lista Eh, Goku Eh, Mil ¿De verdad tienes que Llevarse Llevarse vestido Para casarse? Claro No hay prisa, Mil Necesitaremos el apoyo De los aldeanos Para organizar La mejor boda posible Vale, papá Que en otras palabras Mil Es como una princesa O algo por el estilo Señoras y señores Eh, gracias por Esto Por venir O sea, quiero decir Por encontrar tiempo Para esto Venir a esta boda Jajaja Perfecto Mi discurso de boda Será genial Ahora necesitamos Que haga buen tiempo Ah Y cuando quiere Buen tiempo A un telemoto Haga un telemoto Boku He dejado mi vestido De bodas En la habitación De mi padre Mil ¿Eh? Yo me ocupo El vestido Goku Tú sacame De aquí Papá Goku Entendido ¡Hala! Oh, qué calor No puedo acercarme Más ¡Oh, Satan! Oh, tremenda Tremendo incendio Que está haciendo Milk ¿Estás bien? Goku Usa tu Kamehameha Para apagar las llamas Entendido Kamehameha Espera Mejor pensando Pensándolo No lo hagas Goku ¿Por qué no? Estruirías todo el castillo Igual que Lo hizo El maestro Roshi Goku No te preocupes ¿Vale? Le haré una Buena Intensidad Justa Para apagar el fuego Y Goku Tobó con goku bueno o menú al incendio espera ya se no veo la hora me está aquí vale yo lo salvaré o no esto no es un incendio cualquiera o satán y goku o goku o satán estás bien goku el abanico mágico es lo único que puede apagar estas llamas el abanico mágico si es el mejor abanico del mundo se la quita una vez para crear viento dos para nubes y tres para lluvia pero el maestro rochi lo usaba para sujetar las vasijas se ensució y lo tiró me da igual goku tienes que encontrar ese abanico mágico por favor pero dónde están no tengo ni idea espera que suelo hacer en estos casos eso es una nueva me voy a visitar ahora vale goku y listo nos salimos del casillo de oxacán aquí está west city y el palacio de uranay baba para la ciudad de uranay baba voy a guardar por si las moscas pero ups bueno creo que se me olvidó hace una cosa voy a averiguar por aquí que modorra no hay 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 no es justo no se no puede luchar con no se puede luchar siendo invisible ahora nada siempre está buscando nuevos competidores y aquí tenemos un comerciante y listo por lo visto que a medida de que pase el capítulo aumenta la mercancía curioso cuanto menos me hubiera encantado comprar lo más de penex pero vale está bien voy a equipar algo antes de nada anillo energía y marca de luchador anillo energía y marca de luchador dije perfecto ahora sí vamos a hablar vamos a subir antes de nada es un secreto y conseguimos que 5000 semis hay una máscara espeluznante colgada de la pared está caliente al tacto casi como si tuviera estuviera viva conseguimos fruta de poder nada mejor guardemos la por si acaso y listo ahora sí hablemos con una uranay baba vamos a ir su mamá tomaba me puedes decir donde está el abanico mágico vaya falta de tacto que tiene goku vaya hace 200 años que no me vaya hace vaya hace 200 años que no me resfriaba wow tremenda edad o no me apetece moverme me salgo de salgo no sé no sé dónde está el abanico mágico pero parece que la erupción de una montaña de la montaña de fuego tiene que algo que ver con el horno mágico el que si hay un horno bajo la montaña de fuego las llamas que ves salir de la montaña proceden de él no puedo ver más tendrás que investigar el horno tú mismo de verdad bueno vale como puedo llegar hasta él y hoy lo que hay un camino que lleva el horno desde el monte de los cinco elementos está protegido por una persona muy importante se llama anin quizás ella pueda decirte lo que es lo que está pasando el monte de los cinco elementos y muchas gracias y listo ahora sí nos vamos pero no sin antes guardar la partida sé que estoy guardando muy a menudo pero mejor así por si las moscas y la nada lo que he notado que en durante el juego las nuevas localizaciones parpadean y ahora sí vamos al monte de los cinco elementos monte cinco elementos y nos vamos al monte de los cinco elementos y nos vamos al monte de los cinco elementos wow mira esa ambientación un momento un fantasma vamos a usar el bueno la combinación meteórica ups y bueno esquivamos y listo ganamos me da curiosidad por aquí no por aquí no es y nos enfrentamos al monstruo gogio eliminado eliminado vamos vamos oh combo va a ser energía eliminados cápsula de aquí 50 perfecto sigamos amuleto de tensión veamos que hace el amuleto de tensión indicador de furia se llena más rápido no me sirve por el momento no me sirve para nada ahí está un cofre y enemigos bueno por lo menos causa bastante daño cápsula sin de salud 50 necrófago jefe y listo hora de explorar aquí cofre murciélago gigante y piedra contra el mal este también es un objeto equipable voy a explorar por acá abajo para ver si encontramos algún objeto efectivamente una mejor voy a encontrar hasta encontrar una mejor vamos a seguir nada más nada más para pillar el cofre la fruta de la suerte bueno vamos a regresar vamos a hacer ya hemos ya hemos recogido todos los cofres hasta donde yo tengo entendido así que nos veremos más adelante ya estamos de vuelta y listo vamos a explorar por aquí ah cofre para mí y puso un punto guardado anillo completo veamos veamos ese no me que opción aumenta 5% ataque y la pierda contra el mal evita una que te da una posibilidad de evitar ataques de muerte instantánea y aumenta en 2 todos los atributos me sirve si me sirve ahora ahora si aquí hay un punto guardado así que lo vamos a dejar por ahí bueno ya va siendo el momento de dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego